Elecciones Junta Directiva ASDEM, Período 2021-2024 Asociado, asociada, llegó la hora de votar y entregar tu confianza. Para participar en el proceso de elección, debes seguir los siguientes pasos. Valeación y solicitud de acceso. Consulta si eres asociado hábil y si tienes datos de contacto registrados para continuar con el proceso de votación. De clic en Consulta hábil. Digita su número de documento, sin espacios, sin puntos ni caracteres especiales. Seguido del botón Consultar. El sistema le indicará si eres asociado hábil para continuar con el proceso. Solicitud de la clave de acceso. Solicita tu clave de ingreso al sistema dando clic en Solicitar clave. Digita su número de documento, sin espacios, sin puntos ni caracteres especiales. De clic en el botón Solicitar. Si tiene correo electrónico y número de celular registrado, el sistema solicitará que seleccione por cuál medio desea recibir la clave de acceso. Y luego clic en Solicitar. Ingreso al sistema. Digite su número de documento, sin espacios, sin puntos ni caracteres especiales. Digite la clave que le fue enviada por el sistema. Y clic en Ingresar. Has ingresado a Elecciones Junta Directivas DEM 2021-2024. Seleccione y registre su voto para una de las planchas listadas a continuación. Visualice la lista de las planchas. Y por cada plancha podrá visualizar la lista de candidatos y visualizar la campaña. Realice su voto. Ubique la plancha de su predilección y dé clic en el botón verde Votar. El sistema le pedirá la confirmación del voto. Si está seguro, dé clic en Sí, Votar en blanco. O no, en Cancelar si tiene dudas. Confirmación del voto realizado. El sistema le confirmará que su voto se ha registrado satisfactoriamente. Será enviado un correo electrónico o mensaje de texto con la confirmación de su voto. Certificado de votación. Elecciones Junta Directivas DEM 2021-2024. Si desea, puede imprimir este certificado. No es obligatorio. Su proceso de voto ya fue registrado con éxito. Una copia de este certificado fue enviada a su correo electrónico. Posteriormente, podrá volver a ingresar al sistema con su documento de identificación y la clave para visualizar y descargar su certificado. Descargue su certificado dando clic en el botón Descargar certificado. Durante todo el proceso electoral, podrá encontrar asistencia al asociado por medio del chat o en la línea telefónica o vía WhatsApp 310-473-6157. Estamos para ayudarle a que realice su voto efectivamente. Elecciones Junta Directiva DEM.